Hola muchachos, bienvenidos otra vez a mi canal y bueno, también al canal de Darsian que está aquí conmigo que estamos haciendo una colaboración así que este video va a salir en ambos canales bueno, primero que nada, discúlpenme por lo menos para mí, los que son de mi canal la burrada que hice en estos días con el directo de la otra vez, pero bueno, ya lo solucionaremos del resto, simplemente decirles que que nada, esta colaboración que quería hacer con Darsian la tenemos haciendo hace como un año y apenas ahora que por fin va a salir a la luz Darsian, digo en algunas palabras también Bueno muchachos, sean bienvenidos a este pequeño video donde nosotros vamos a hacer una especie de top algo más o menos parecido a esto nosotros vamos a agarrar y vamos a hablar un poco sobre algunas películas que pasaron de ser videojuegos a ser películas a pasar al filme, a la gran pantalla entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? algunas de nosotros son resaltantes puede ser por lo bueno, puede ser por lo malo puede ser porque lograron cosas que algunas no lograron y bueno, por el momento esto es lo que nosotros les queremos mostrar tenemos un largo rato tratando de hacer este video por muchas razones no habíamos podido antes en realidad nosotros habíamos puesto una fecha y todo y ya ha pasado más de un año en realidad desde que nosotros dijimos bueno, vamos a hacer la colaboración esta que iba pegado con otro video lo que nosotros teníamos antes que fue una especie de... de... ¿cómo decirlo? era como una exposición era algo así no me acuerdo cómo era básicamente una... una... un debate sobre un tema importante que es la adaptación de las películas basadas en videojuegos y nada fue un video que se subió en ambos canales y la idea era que tuviera una continuación que era este y bueno, por fin ya... ya está viendo la luz lo que pasa es que hemos tenido problemas personales además que yo por lo menos con los viajes que he hecho también se hacía un poco más difícil pero bueno así que... sin más preámbulos empezamos solamente a recordarles eso que es un top de seis películas en particular este... que... que bueno que por algún... alguna razón en particular están en el top bien sea por ser muy resaltantes o lo que sea pero que... pueden ser hasta malas pero justamente eso que no es que sean las mejores películas o las peores películas eso es el único detalle y bueno yo les quería hablar de una adaptación que por supuesto si se va a hablar de películas basadas en videojuegos no se puede dejar de lado una de las franquicias más importantes del mundo de los videojuegos como lo es Final Fantasy yo pienso que Final Fantasy tiene un detalle muy importante a la hora de adaptar a las películas debido a que sus historias son completamente diferentes de cada entrega en este momento hay 15 Final Fantasy sin contar los tácticos y esas otras cosas que hacen que y cada historia es diferente ninguna continuación a menos de que sean por lo menos Final Fantasy 10 parte 2 y cosas así que eso son continuaciones directas pero normalmente es un mundo diferente una historia diferente personaje diferente y todas esas cosas entonces el adaptar esa franquicia es un poco complicado porque es como que terminas con dos tres opciones de adaptación una este que es la de elegir un juego de la franquicia y adaptarlo y vamos a hacer la película de ese juego la otra es elegir un un juego y hacerle una película como si fuera una continuación como una continuación del juego que normalmente eso se utiliza más para los los para los los que los que ya conocen el juego original y lo ven como una continuación si no una persona que no sabe no va a entender nada este y otra este que otra forma de adaptar también que sirve es la de crear una historia completamente nueva pero manteniendo los elementos que hacen un Final Fantasy un Final Fantasy y esos elementos pueden ser por ejemplo mantener la parte musical intacta que la música tenga ese elemento muy Final Fantasy que por supuesto de la mano de Nobuo Ematsu y bueno ahorita Yoko Shimomura tratar de hacer algo que sea emblemático ¿no? otro elemento que se pudiera utilizar para adaptar es por lo menos las criaturas emblemáticas de la franquicia que salen en casi toda la franquicia como lo es los Chocobos por ejemplo si como aquí el Chocobo hola o por ejemplo Malbor Malbor muy bien que es un jefe muy importante en la franquicia de Final Fantasy pero y también el dinero que en todos los final fantasy por lo menos la moneda es el Gil el Gil pero lo que sucede con esta película que les voy a hablar hoy es que lamentablemente a pesar de que si han habido otras adaptaciones cinematográficas como es el caso de Final Fantasy 7 en la película Advent Children resulta que esa película cumple con uno de esos factores de adaptación de ser una continuación y de paso es animada o sea es en 3D y está bien pero resulta que no vamos a hablar de eso ahora sino vamos a hablar de la película Spirit Within que lamentablemente fue a pesar de que no es tan mala fue un fracaso taquillero debido a que no tenía casi que elementos de Final Fantasy y eso que fue dirigida por Hironobu Sakaguchi quien es el que creó básicamente la franquicia de Final Fantasy es el padre de Final Fantasy y que hizo casi que las historias de todos los Final Fantasy hasta el 9 entonces la verdad es como que ¿por qué no tiene tantos elementos de Final Fantasy la película? no lo sé y además él dice que le encantó la película lamentablemente perdió la película como 120 millones de dólares en todo el tiempo que estuvo en el cine perdió o sea no ganó y y bueno eso es un referente de que la película no fue muy buena yo puedo decir que la película es es una muy buena película de ciencia ficción la verdad la verdad que me gustó pero que tiene cosas que no tienen nada que ver con Final Fantasy por ejemplo normalmente los Final Fantasy ocurren en planetas inventados con su historia olore inventada y toda esa cosa pero resulta que en la película decidieron por hacer la película basada en la tierra como la conocemos pero en una tierra futurística ya por ahí estamos como que un poco mal ¿no? y básicamente trataba de que unos alienígenas que eran como en forma de espíritus invadieron la tierra a través de un meteorito que aniquiló una gran parte de la población entonces básicamente la película toma lugar ya después de esos hechos en donde la humanidad está intentando sobrellevar esta situación viviendo en resguardo y tratando de aniquilar la invasión que ya lleva muchos años acechando así que bueno yo pienso que la película es buena pero que no es un Final Fantasy así que el nombre le queda un poco grande pero pero bueno eso es lo que yo pienso y bueno no sé qué opinas pensarás tú Darcian bueno sinceramente yo pienso que esta película cae por dos problemas muy grandes uno el tiempo un Final Fantasy tiene demasiado contenido los juegos son muy extensos como para poderlos hacer uno entonces en este caso lo mejor hubiera sido hacer continuación de alguna trama o crear uno nuevo que fue el caso que hicieron acá pero qué pasa que el director está acostumbrado al contenido amplio que normalmente maneja para los para cada uno de los juegos de su franquicia eso a lo mejor fue uno de los detalles que más atacó a Sakaguchi cuando le tocó trabajar esta película ahora aparte de eso tenemos otro detalle el público general tenemos que introducir al público general para que ellos también se vean interesados en la película entonces el choque entre tratar de mantener la esencia del juego y tratar de llegar a todo el público fue tal que no logró llegar a ninguno de los juegos eso sí es verdad eso es lo que yo pienso eso sí es verdad el pienso que que trataron de 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 ambos públicos y no contestaron a nadie porque si la película se hubiera llamado cualquier otra cosa quizás hasta éxito hubiera tenido pero mucha gente fue también allá con la idea de de sentirse identificado y resulta que salieron como que que pasó aquí pero bueno de hecho creo que esa es la única película que salió bajo la 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 marca Square Films una cosa así creo que se llamaba pero bueno lamentablemente fue lo que fue ahora la siguiente película para mí ha sido un ícono entre las adaptaciones de los videojuegos la siguiente es Silent Hill una película basada en el juego de Christopher Gans es una de esas películas mejor adaptadas de la época pero destronada recientemente como la mejor esta adaptación es sorprendente porque pese a que tuvo algunas ediciones por razones de tiempo de la película pudo mantener los detalles más importantes y aunque tomaron algunos riesgos al modificar cosas lo hicieron de manera muy lógica la misma de Silent Hill nos centra en la historia de Rose una mujer que en un viaje con su hija Sharon sufre un accidente en el cual ambas se separan y Rose deberá buscar a la pequeña en un pueblo fantasma llamado Silent Hill a lo largo de la historia veremos muchos de los personajes icónicos de la franquicia como son la policía civil Bell Valia y Alexa Bilispi e incluso un invitado especial que es el monstruo de pesadillas Pyramidhead este último fue agregado por el especial hecho de llamar la atención de los fanáticos ya que para aquel entonces Pyramidhead había estado siendo un hit con su aparición en Silent Hill 2 fuera de eso los únicos cambios en realidad importantes en la trama que se hicieron fueron 1 cambiar al protagonista Harry por Rose debido a que según estudios para el público es más creíble que ese sentimiento de entrega hacia su hija es más característico de una mujer que para un hombre algo que en verdad a mí me da mucho igual si yo tuviera yo pienso que igualmente me voy a preocupar y voy a ir atrás de ella cuando se me pierda o sea algo que para mí es irrelevante pero según el estudio que se hizo se arrojó que los sentimientos de una mujer son más arraigados al cuidar a su hija 2 la batalla final donde los que vimos el final del juego enfrentamos a un demonio llamado Samael cosa que hubiera sido de mucho impacto para el público en aquel entonces ya que el público como tal no está preparado para enfrentar una situación como esta por lo menos toda la historia del juego nosotros estamos buscando a nuestro que nos traigan supuestamente es un tributo para que nazca Samael entonces llevamos eso a la pantalla y cuántas personas del público van a criticar la película en aquel entonces era algo muy poco permisivo y en verdad se daba mucho para que la gente criticara y arremetiera de mala manera contra la película no sé Adrián tú dime qué piensas tú estuvo bien estuvo mal bueno en primer lugar déjame decirte que pienso y siempre lo he dicho que para mí Silent Hill había sido básicamente hasta hace poco la mejor película adaptada de un videojuego al cine ¿por qué? porque conservaba los elementos conservaba la esencia la mayoría de los personajes estaban casi que iguales allí la música también y la verdad que me gustó bastante la historia también bastante fiel pero resulta que ahora hay películas como Warcraft o Fennish Bright que también tiene un gran nivel de adaptación por lo tanto ya es como que quizá la ha medio destronado pero igualito para mí tiene un lugar importante en cuanto a adaptación se refiere sin embargo para mí se elegir fue como que la peón porque fue la primera que se adaptó fielmente a la trama principal de la historia de un videojuego sin embargo lo que sí de verdad no me gustó que son algunas cositas es que cambiaron al protagonista en vez de ser el Henry del juego original Silent Hill 1 Harry perdón siempre me confundo resulta que es esta otra chica que sería la madre porque Harry es el padre y esta sería la madre ahí está bien pero pienso que si estaba originalmente de una manera por qué cambiarlo pero bueno ese es uno de los principales detalles que no me gustan tanto y lo otro que bueno si es verdad que hay momentos en donde el personaje está solo en la película e inclusive hay escenas que son casi que copiar y pegar del juego lo cual me gusta cuando hacen eso la verdad es que en la mayoría del tiempo en la película no está sola la protagonista sino que siempre está acompañada mientras que en el juego la gran parte del juego estás solo y casi que indefenso y esa sensación de soledad y de y de que cualquier cosa te puede matar siempre está presente mientras que mientras que aquí de repente no se nota tanto eso sin embargo otra cosita que también me dejó un poco así como que mal sabor de boca justamente lo que estabas mencionando tú y es el final porque resulta que bueno tú hablas del final de Samael que para muchos es el final oficial pero resulta que el juego tiene muchos finales te permite hacer diferentes finales dependiendo de lo que tú hagas en el juego y hay uno inclusive de abducciones alienígenas pero bueno fuera de eso si es verdad que ajá como que te dan la libertad de que puedes elegir cualquier final pero la cosa es que eligieron un final que se lo inventaron ni siquiera agarraron cualquier final del juego sino que se inventaron el final de 0 y lo peor del caso es que fue un final muy malo pero lo peor del caso es que ese final lo hicieron de esa manera porque querían tratar de de pegar Silent Hill 1 el juego con Silent Hill 3 el juego porque el 2 es otra cosa porque la protagonista de Silent Hill 3 el juego déjame darte mi opinión lo que pasa es que si tú juegas el Silent Hill 1 y ves el final que ellos podrían utilizar para continuar la franquicia que es que ajá muere Sheryl claro muere Sheryl entonces renace en un bebé o sea vas a agarrar y vas a poner ese final ese final también va a ser criticado compadre ese es el detalle que era como para evitar caer en eso de que el público te ataque y a lo mejor la película no pegara sí pero bueno yo creo que en parte también se vieron envueltos en varios problemas el primero fue en la parte de cómo tratar de recibir menos críticas posibles pero la otra también es el tema de que ellos estaban pensando hacer un Silent Hill 2 que por cierto salió y Silent Hill 2 básicamente es así fue un desastre fue un desastre fue un desastre y fue básicamente esa película es Silent Hill 3 el juego pero más o menos retazos así pero la verdad es que fuera de estos pequeños elementos sí me gustó bastante la adaptación la verdad es que fue una de mis favoritas y nada para la siguiente película me gustaría hablar de una franquicia muy icónica en el mundo de los videojuegos bueno quizá no tanto como Final Fantasy pero sí tiene un renome muy grande y hablo nada más y nada menos que de Resident Evil bueno no podía quedar mejor como hablamos hace rato de Silent Hill hablar de otra película y videojuego del survival horror de horror como por ejemplo Resident Evil básicamente es una serie de juegos que nacieron en la medida de los 90 me gustaría acotar además que también existen otras películas de Resident Evil que están hechas y producidas por la casa productora de los juegos originales o sea Capcom que mantienen la historia original intacta de hecho son continuaciones la última película de estas adaptaciones fue Resident Evil Vendetta que salió el año pasado pero bueno estas películas están muy bien porque son los mismos personajes en 3D de los juegos así que no hay de otro no hay escapatoria pero en cambio las películas de las que les voy a hablar ahora son las películas que nacieron a principios de siglo pero resulta que esas películas las voy a hablar como un todo y no las voy a hablar como separadas sino que las voy a hablar como si es una sola cosa ya que contienen el mismo director todas las películas el famoso Paul S. Anderson y la misma protagonista Mila Jovovich que interpreta el papel inexistente en los videojuegos por cierto de Alice lo cual es bastante curioso porque estás haciendo tributo a un juego pero resulta que el protagonista no tiene nada que ver con los juegos pero la verdad es que a mí estas películas me gustan verlas como como si fueran un mundo alternativo y no exactamente la franquicia de Resident Evil porque si lo ponemos así falla muchos aspectos pero si lo vemos como una película como una realidad alternativa pudiera ser ¿por qué? porque la primera película de esta franquicia mantiene el survival horror de los juegos bajo menos intacto pero a partir de la segunda empieza mucho el tema de la acción y además que la primera película tampoco tiene personajes emblemáticos de los juegos es como que inventaron toda la trama pero lo bueno es que es ver una ¿cómo se llama? otra perspectiva de la misma realidad porque en el juego la primera película el primer juego ocurre en la mansión pero resulta que en ese mismo momento estaban ocurriendo otras cosas en el laboratorio de Umbrella entonces te lo quieren hacer mostrar en la película de esa manera como que es otra cosa que está pasando al mismo tiempo pero resulta que a partir de la segunda la segunda en parte me gusta porque manejan elementos este icónicos de de recién vi los videojuegos como por ejemplo este salen por fin personajes conocidos y queridos como Jill Valentine o Carlos Oliviera pero y también el archienemigo némesis bueno archienemigo este en realidad es Wesker pero bueno ahí se saldrá después pero sí pero todo bien sin embargo empiezan a a inventar mucho lo de la trama y y es como que están los personajes está la ambientación adecuada pero en cuanto a la historia se van un poco por los cabales y hacen lo que les da la gana pero no es sino hasta la tercera parte la tercera película en donde la verdad todo se va un poco al desastre porque resulta que las películas no tienen nada que ver con los videojuegos es más este introducen otros personajes como Claire Redfield y resulta que el personaje no se parece en nada a Claire Redfield de los videojuegos que es una persona dulce delicada no sé qué en cambio en la película es una camionera así hasta la vestimenta no tiene nada que ver con el personaje pero bueno y la historia nada que ver han habido momentos en la franquicia donde han recuperado elementos de los juegos originales porque además los juegos originales evolucionaron también pasaron del survival horror a la acción y ahora recientemente con el nuevo Resident Evil 7 que salió el año pasado están retomando un poco el tema del survival horror otra vez pero las películas como que siempre han tratado de como que agarrar los videojuegos como referencia sacar algunos personajes algunas subtramas allí pero inventándose el resto por ejemplo en Resident Evil Retribution creo que es salen muchos personajes eh icónicos de la franquicia como Ada Wong este Leon Kennedy Barry Jill y muchos otros entonces me me gustó bastante por esa ambientación pero en cuanto a trama la verdad es que ajá la puedes ver como una película de acción pero que no se confunda como que es un Resident Evil hecho y derecho eh yo como soy me encanta la actriz Mila Jovovich me quedé dentro de esas películas y me gustaron hasta cierto punto me vi el último episodio que se llama The Final Chapter pero la verdad es que no no o sea es como que ajá me gustó pero mmm no 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 puedo compararlo con la franquicia Resident Evil porque de hecho esta franquicia todavía está vigente todavía están saliendo nuevos juegos con nuevas tramas que hacen continuación a a todo el el lore de Resident Evil pero aún así este puedo decir que son buenas y nada no sé qué qué opinas tú Darcym de todo esto sinceramente sinceramente la única película así de Resident Evil que yo podría tomar y decir que hey a mí me gusta fielmente me encanta porque la verdad la forma en que está tratada esta película podría ser paralelo a los hechos que pasan en Resident Evil 1 entonces yo lo veía como una historia que estaba sucediendo a la vez que sucedía todo lo que pasaba en Resident Evil 1 creo que pasa que cuando ya salvaron al 2 se tiraron todos los cambios locos que les salieron de la cabeza no solamente argumentalmente de la historia sino también hubieron cambios en personajes donde veíamos ajá veíamos el el cuerpo del personaje el vestimiento del personaje pero su actitud era totalmente diferente un ejemplo muy bueno yo sé que tú estás al tanto de eso es Gil que es muy diferente a la Gil Real sí es diferente pero no tan diferente como Claire de la Claire Real yo pienso que Gil fue muy fue muy horrible el cambio porque porque Gil por lo menos Gil por lo menos respetaron yo creo que los únicos dos personajes que mantienen la esencia fiel de cómo son en el juego yo puedo decir que son Ada Long y Wesker sí en parte cosas que los cambian demasiado sí pero por lo menos hay mucha gente que se quejó de Gil pero Gil por lo menos respeta la vestimenta y también respeta un poco el peinado pero resulta que si hay cosas de su actitud que no son mucho de Gil sobre todo cuando fuma eso fue precisamente lo que te acabo de decir pero la verdad es que los demás personajes entonces es la cosa que la dirección allí fue como que no importaba cómo se vieron los personajes era como que ponerlos allí y ya está y eso me parece un poco ridículo exacto o sea fue como que pasar por encima de lo que tú querías agregar o sea si quieres agregar al personaje agrega el personaje no solamente el outfit el traje yo creo que otro de los mejores ejemplos es Nemesis porque Nemesis es una fuerza indetenible en Resident Evil 3 es un monstruo que está dedicado a acabar con todos los stars ahora aquí en la película es un monstruo que tiene esa programación pero resulta que le cambiaron el origen no es alguien creado netamente para eso sino que se infectó y la mutación llegó a tal nivel que lo terminaron convirtiendo en un arma biológica pero que pasa que llega un momento en que de repente empieza a sentir emociones claro y eso en el juego nunca pasa claro o sea que nunca pasa ni tiene esa origen ni llega a tener esta entonces es como que un poco que saca de onda en el momento cuando tú te das cuenta de cómo es la criatura en el mundo real en el mundo real no en el mundo real pero si te quería contar también que he estado leyendo las noticias y al parecer va anunciado que quieren hacer otra por así decirlo otro arranque de películas otro comienzo otro reboot de la película de Resident Evil con nuevos personajes entonces vamos a ver qué tal son o quizás sean hasta mejores que estas pero no sé me da un poco de miedo porque quizás la caguen bastante mal otra vez pero bueno vamos a ver qué tal por otro lado no tiene mucho que ver pero si quería hacer un énfasis en que Mila Jovovich junto con su esposo otra vez el Paul Anderson están trabajando en un proyecto para otra adaptación cinematográfica basada en los videojuegos en este caso de Monster Hunter como que como que esta pareja ya le está sacando los cobres a Capcom porque las dos franquicias también son de son de Capcom así no te sorprendas que tienen así como que sus tratos sus vainas que están mis cobres que están los tuyos no te sorprendas que un día de esto digan vamos a hacer adaptación de Dale McCry pero bueno ojalá no se tiren una cosa demasiado locos si y entonces y que perdón entonces Mila Jovovich termina siendo Trish o algo así no yo creo que ella podría terminar siendo Lady Lady la verdad si también bueno hasta aquí vamos a dejar el video de ahora porque se está haciendo un poco largo si quieren ver las demás películas que tenemos aquí para ustedes pueden visitar el canal de Darcy que lo voy a dejar en la descripción junto con el enlace al video y así pueden ver cómo continúa este top de películas y nada pues nada entonces esto ha sido todo por ahora si les gustó el contenido no se olviden darle me gusta verdad y suscribirte si no lo has hecho ambos canales por cierto y nada también decirle que nosotros ahorita estamos planificando un proyecto interesante para hacer una especie de programa informativo tanto noticia y también haciendo reseña y ese tipo de cosas de temas relacionados con el mundo de los videojuegos y las películas y quizás si todo sale bien va a ser un espacio interesante que se va a ir colocando en nuestros canales progresivamente así que estén pendientes porque quizás salga algo bastante chévere de aquí bueno muchachos me encantó estar aquí acompañando a Adrián recordando aquellas películas que en verdad me parece que lograron algo en el cine aunque tuvieran sus problemas y que lograran abrir el camino para que los videojuegos pasaran al cine y que actualmente haya una franquicia un poco más amplia de lo que existía en aquel entonces espero que les haya gustado y y nada sigan pendientes que se ven tienen bastantes cosas interesantes en ambos canales así que nada pendientes en las redes sociales también que están aquí a los lados así que nada soy Adrián Presiquino y nos vemos en la próxima